¿Cómo es el proceso de grabación de un disco? El show de la televisión. Este año tuvimos más tiempo de poder estar como seis meses en grabar que antes estaríamos un mes. Sí, el tiempo era totalmente distinto, ahora nos juntábamos para ensayar las canciones, para ver las armonías, para ver los arreglos, por ahí las letras obviamente son todas elegidas por los productores, pero teníamos la posibilidad de nosotros decir por ahí el ritmo, por ahí algún instrumento de agregarle, el sonido, tuvimos mucha participación este año y estamos muy contentos por cómo quedó el disco. Sí, hubo un montón de temas que también que cantamos que no quedaron, eso también... ¡Vamos a servir para un próximo disco! En un momento lo vamos a usar, pero sí, igual sabíamos que la decisión de qué temas iban a estar en el disco no, era de Sony Music que está con nosotros y del productor nuestro que es Gustavo, así que estamos bien cuidados. Que saben muy poquito del tema. No, aparte está buenísimo porque es muy variado el disco, viste, tenés temas latinos, de ritmos latinos, tenés baladas, tenés el tema más rockero, más pop, tenés una mezcla de todo que lo hace muy rico el disco. Pregunta, ¿quién cala más? ¿Cómo? No, con la voz, gracias. ¿A quién hay que estar diciéndole, al final? No sé, cada uno sabe lo que puede hacer. Hay días, hay días y días. Porque uno debe bailar mejor que cantar, el otro debe cantar... Bueno, ese es el Nico. ¡Palmita, palmita, palmita! Bueno, cabe destacar que es el coreógrafo de... Nico es el coreógrafo de... ¿El show? Sí, sí. ¡Yo pregunto en serio! No, todos tenemos lo suyo, creo que cada uno canta a su manera. Yo, especialmente, soy fan de la voz de Rochi. ¿Podríamos decir que ganaste por tu voz más que por tu belleza? Rochi, ¿tenés novio? Peter, ¿tenés novia? No, 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 yo no. Para nada. ¿Pueden tener novio o novio o novio? Bueno, sí. Si este puede tener novio, puede tener novio. Se puede decir, ¿no? No, se puede decir, pero no. Claro. Igual vas a ser macho bus. Eso te va a traer mucho... Yo vi una producción en Gente que te digo que casi empapelo mi cuarto. Esperamos que me vas a ver. A ver si algo levanto. A lo mejor consigo una novia. No te hagas eso. A lo mejor consigo una novia. ¿Hay que entrenar mucho? Hay que entrenar. O sea, entrenan la voz. Entrenan el baile. Tienen que actuar. El cuerpo. ¿Cuán importante es? Nunca nos exigieron entrenarlo. Pero hay que estar bueno. Igual te pasa. Depende de cada uno. Son épocas. Por ahí cuando no estamos en teatro podemos salir más y joder un poquito más. Cuando empieza el teatro es como que bajamos nosotros un cambio porque si no el otro día la voz no funciona. Pero aparte en el show es impresionante lo que se mueven constantemente. Pero hay algo también de disfrutarlo. Que amamos lo que hacemos arriba del señor que somos felices. Entonces por ahí venís cansado, enfermo, lo que sea. Se nota, Nico, eh. Que está enfermo, ¿no? ¿Sanimos que estoy enfermo? No. ¿Cuánto? Cansado, enfermo. Se nota, Nico. ¿Cuánto dura el show del Rex? Una hora y media. Una hora y media. Una hora y media. Están desde la semana pasada. La semana pasada, sí. Tienen esos efectos alucinantes que nos tienen acostumbrados la gente de RGB. Sí, es un show muy rockero con unos efectos visuales increíbles. Nada que ver con la comedia musical del año pasado. No hay una historia. Obviamente es un show, un recital con todo y la gente va... ¡Es recital! Podemos decir. Sí, pero igual te vuela la peluca. Bien. A diferencia de los otros años que en el Rex siempre hicimos comedia musical. Este es un recital. Recital. Rockera. Hay viejos éxitos, nuevos temas. Temas reversionados. Acústicos, dijo Nicolás. ¿Las chicas gritan mucho? ¡Uf! ¡Uf! Yo que vi mucho Chiquitita. Yo que vi mucho Rebeldeway. Yo que vi mucho... ¿Cómo se llama? Bandana Mambrú. Bandana Mambrú. Mambrú no pude escuchar un carajo. O sea... Te lo dije todavía. Bueno, agradecemos que griten porque la verdad es que le da un color distinto al show y hace que tome vida y otras lecciones. Si no pudiste escuchar en Mambrú. Sí. Te invitamos a que vengas a vernos el fin de semana.